buenas tardes compañeros mirar me ha llegado una cosita de amazon que será que será que será ahora lo enseño mirar qué juguetito me ha llegado de amazon chicos la famosa freidora sin aceite de cinco litros y medio de kosori esta es una de las freidoras sin aceite más vendidas de amazon hablamos de más de 64.000 reseñas positivas os lo digo porque si echáis un vistazo ahora mismo tenéis una oferta bastante interesante y os sale a 118 euros vale teniendo en cuenta que su precio habitual son 139 ok vamos a analizar esta maravilla tenéis un libro de recetas que os incluye dentro de la caja y dos años de garantía con el fabricante bien chicos pues aquí tenemos la famosa freidora sin aceite aquí como podéis observar carne pollo pescado mariscos bacon se selecciona la temperatura en los minutos otra parte de las patatas fritas zanahoria o verduras para hacer pan o calentar pan y hacer bizcochos y hacer bizcochos y aquí tenemos la temperatura y los minutos voy a cocinarme mi cenita os recomiendo poner papel de horno para no ensuciar mucho la freidora sin aceite ok así estaría bien 100 gramos de pechura de pollo pesado y todo vamos a echarle un poquito de sal sin sodio vale a mí personalmente me encanta esta la compra yo en mercadona bueno chicos esto va terminando ahora os enseño bueno chicos aquí tenemos el resultado mis 200 gramos de pechuga de pollo y los 150 gramos de pechuga de pollo para hacer vamos a ver qué tal está esto bueno chicos pues aquí tenemos el resultado del pollo en la freidora sin aceite los espárragos que he añadido y un poquito de tomatito espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo